El Café Orú sabe a vida. Te transmite todo el vigor de sus salvajes orígenes. Compañero fiel en tu aventura de cada día. Y testigo mudo de tus sentimientos más personales. El café es una bebida mágica que te ayuda a saborear la vida. Café Sorú te invita ahora a disfrutar de una taza de sus inmejorables cafés... ...en el ciclo de entrevistas dirigidas por Maricruz Soriano en el Hotel Goya de Zaragoza. Martes 3 de mayo con Boris Izaguirre. Retirada de invitaciones en el Hotel Goya de Zaragoza, calle 5 de marzo. Disfruta del café de tu vida. Conversa con Café Sorús.